Ya me vacunaron en la primera dosis de AstraZeneca, es tres, son los primeros minutos y yo lo sentí en el piquete, no siento nada, vamos a ver en los próximos minutos, horas y días. Ya pasó una hora que me vacunaron, más o menos, me siento bien, raro pero bien, o sea, no me siento mal, pero me siento raro. Este es mi primer reporte de la vacuna de AstraZeneca una vez después de haberla aplicado. Amigos, ya son las cuatro y media de la tarde, más o menos, ya me puse super cozy, vean, ya me manché de café para descansar porque les dije que tenía miedo, escuché muchos comentarios en redes que te tumbaba la vacuna de AstraZeneca, hasta este momento yo me siento muy bien, me sentí un poco mareado cuando salió la vacuna. Ay, ahí está tu una, otra mamor, ¿qué pasó? Una me viene a cuidar. Son casi las doce de la noche, ya tengo mucho sueño, me había estado sintiendo bastante bien, de hecho hasta me puse a editar el video que grabé hoy sobre la vacunación por el canal de YouTube y algunos reels, pero ahorita me empecé a sentir un poquito mal, no mal, pero me empezó a doler la cabeza. No me había dolido la cabeza, tengo como un pequeño olor de cabeza y siento como si hubiera hecho muchísimo ejercicio. Esas veces que vas al gym y no te has tomado tu proteína y ya quieres que sea la hora de comer y te sientes como que todo madreado, así me siento más o menos. Espero apenas, ahora he empezado a sentirme así como hace una hora, espero que también sea porque ya tengo sueño y a ver mañana cómo amanecemos. Yo voy a seguir editando el video de YouTube para subirlo lo antes posible y también vean los reels ahí en Instagram y los videos que subo al TikTok. Y por cierto, el tip de mover el brazo que le pregunté a la enfermera y que además vi en otros videos de TikTok es súper efectivo, así que cuando se vacunen no dejen de mover el brazo, ¿va? Bueno, pues buenas noches aquí desde la Ciudad de México, espero pues saludarlos mañana para contarles cómo me siento. Buenas noches. Ya pasó como una hora y que creen todavía me sentí un poquito más mal, ya me duele un poquito más la cabeza, así que mejor ya fui por mi paracetamol. Ahorita me lo voy a tomar antes de dormir. Tengo como un poquito escalofríos y recuerdo que así sientes cuando te va a dar fiebre o me acuerdo como cuando estás enfermo en el estómago y sientes como esos escalofríos y resulta que tienes fiebre. Entonces yo creo que tengo como febrícula a lo mejor, pero resulta que se rompió el termómetro, entonces les recomiendo que tengan un termómetro en su casa para saber si les da fiebre. De todos modos es muy leve, pero me había sentido perfecto, entonces ahorita tengo este como dolor de cabeza, un poco escalofríos también, es porque obviamente ya es muy noche, entonces ya voy a descansar. Pero antes me voy a tomar paracetamol. Y vamos súper bien. Amigos, así amaneciendo, sola y devastada. Les dije que me había empezado a sentir mal. Ayer en la noche me tomé el paracetamol. No dormí nada, siento que me va a explotar la cabeza. Me muero de cel, ya estoy tomando agua y ahorita voy a tomar otro paracetamol. Yo creo que sí tengo algo de fiebre. Y nada, siento como si me hubieran dado una madriza. Ya pasó un día que me vacunaron. Me siento ligeramente mejor, pero sigo teniendo mucho dolor de cuerpo, dolor de cabeza. También se me había subido la presión. Ya me trajeron este Advil 2, que dicen que es muy bueno. Vamos a probarlo y a ver cómo me siento. Pero he visto en varios lados que sí dicen que a los jóvenes les está pegando fuerte la vacuna de AstraZeneca. En uno o dos días se pasa, entonces esperemos que sí, así sea. Pues los saludo ya de pie, primera vez que me ven de pie en todo este tiempo que les estoy platicando mis síntomas de la vacuna. Me vacunaron el jueves, hoy es sábado por la tarde y ya me siento muchísimo mejor. Así como empecé a sentir mal muy rápido y les conté todos los síntomas que me tumbaron en la cama. Y de verdad que me tumbaron, no me podía parar de la cama, me dolía muchísimo la cabeza. Asimismo, súper rápido, me empecé a sentir mejor. Ayer en la noche todavía me fui a dormir con dolorcito de cabeza, dolor de cuerpo, aunque ya me sentía un poco mejor. Y hoy desperté como si nada. Todavía me siento un poco agitado, si hago muchas cosas, hablo mucho, como que me agito un poco, me canso. Pero ya estoy en un 90% recuperado de los efectos de la vacuna. Es sábado en la tarde, les cuento cómo me sigo sintiendo después de la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. ¡Hey! Y pues ya pasaron varios días que me pusieron la vacuna de AstraZeneca aquí en este bracito. De mi brazo nunca me dolió, ya me siento súper, súper bien. De hecho, ya vean, hasta me cambié el look y todo. Y estuve platicando con varios amigos de la misma edad. Casi todos les dio reacción, a unos es más fuerte que a otros. Pero en general a todos les dio un poco de reacción, pero vale la pena vacunarse. Después de 22 días con la vacuna de AstraZeneca alcanzas el máximo de inmunidad de la primera dosis. Estamos en espera de la segunda dosis. Espero que les haya gustado este video. Yo soy Mario Explora. Si les gustó, pues suscríbanse a mi canal de YouTube. También pueden seguirme en Instagram, TikTok, donde quieran. Yo soy Mario Explora. Les mando un abrazo enorme. Y síganse cuidando muchísimo hasta que se vacunen con su primera y segunda dosis. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!